Con un desfile de Botargas que partió de la Cámara de Comercio de Mérida, empezó la edición número 14 de la Expo Feria del Comercio. Esa muestra se realiza en el Centro de Convenciones Siglo XXI. La entrada es gratuita y en ella se rifará un automóvil y 63 productos más. La caravana de Botargas recorrió parte de las avenidas Itzaes y Colón y después se enfiló hacia el Monumento a la Patria para tomar la prolongación de Paseo Montejo y terminar en el sitio de la exposición. Los 233 expositores que participan en esa feria anual dieron la bienvenida al público con ofertas, sorpresas, amenidades, degustaciones, música, payasos, botargas, artistas y edecanes distribuidos en 295 locales decorados con globos, cintas, luces, equipos de sonido y pantallas. La Expo Feria abre de las 10 a las 22 horas. La información y las imágenes son de Hansel Vargas.